En Pasto se lleva a cabo el evento InnovaFest en el cual se busca la transformación digital y tecnológica en el sector empresarial. Dentro de todos los programas que manejamos desde la administración municipal, el tema de la transformación digital por todos esos procesos de aceleración que se han presentado es fundamental. De ahí que es la segunda vez que se desarrolla en el municipio de Pasto ya InnovaFest, un espacio donde a través de más de 13 capacitaciones y talleres durante tres días, nuestros emprendedores van a tener esa oportunidad precisamente de incluir en cada uno de sus emprendimientos ideas nuevas de innovación. La Alcaldía impulsa el programa Pacto por Pasto con el cual se busca apoyar a los emprendedores de la región. Sí, este ha sido un esfuerzo grandísimo de la Alcaldía de Pasto en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Germán Chamorro de la Rosa, quien a través de la construcción del plan de reactivación Pacto por Pasto buscó precisamente que integremos la academia, las instituciones públicas, lo privado y nuestros aliados importantes del gobierno nacional como es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero también dentro de las instituciones a nivel municipal y regional, la Cámara de Comercio de Pasto. Hoy precisamente con impulsa estaba dando a conocer todos los proyectos que se vienen desarrollando en el municipio de Pasto y algo muy importante donde hemos hecho siempre énfasis es que gracias a esa gestión articulada entre Cámara de Comercio y Alcaldía de Pasto logramos tener el centro de emprendimiento para nuestro municipio, un centro de emprendimiento que es el articulador regional, un centro de conocimiento, pero donde a través de este también se han bajado muchas convocatorias, han participado muchos emprendedores, empresarios y se han visto beneficiados de todos estos proyectos que a nivel nacional se presentan. Hoy podemos decir que la administración municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico viene impulsando precisamente el emprendimiento y todo el sector empresarial, buscando siempre generar conocimiento y hoy a través de InnovaFest precisamente buscar esa transformación digital que se requiere para continuar trabajando en la construcción de la gran capital. Vuelvo a grabar, la alianza con Se Emprende y las entidades públicas ha permitido el desarrollo de las estrategias para el fortalecimiento de emprendimientos en pequeñas y medianas empresas. Pues mira, nosotros hemos hecho una alianza maravillosa a través de Se Emprende con la Cámara de Comercio de Pasto, digamos con la alcaldía, con la gobernación, con la red de emprendimiento, trayendo nuestros programas digamos de fortalecimiento de empresas, nosotros tenemos programas por ejemplo para fortalecimiento de emprendimientos de alto impacto, emprendimientos digitales, emprendimientos femeninos, emprendimientos sociales y también un poco digamos, por ejemplo, para fortalecer Pymes, Mipymes y todo este. Mediante la tecnología se abre un amplio camino al conocimiento y da la posibilidad de innovar en el ámbito empresarial. Traigo dos temas, uno que es una investigación que es la que hice para el doctorado, investigué en 28 empresas grandes y 82 empresas pequeñas y medianas, qué cambios han hecho desde el año 2000 hasta hoy con motivo de este nuevo ecosistema, me encanta que acá en Pasto todos hablan de ecosistema y es una palabra que en Argentina no se usa mucho y es realmente lo novedoso, lo original de este nuevo siglo es que estamos todos comunicados en redes, desde el Whatsapp, el Instagram, el Facebook cambió la historia de la humanidad. Creo que estamos en una revolución como fue la imprenta de Gutenberg en el 1400 que al aparecer la imprenta cambió la historia de los libros y el conocimiento. Bueno, este siglo XXI yo en mi tesis lo llamo el ecosistema del conocimiento y la innovación. Son las dos características fundamentales que hacen el cambio de esta era, conocimiento accesible para todos e innovación que es animarse a crear valor.